Luego de los cuestionamientos recibidos por la población ante la tala de árboles realizada por personal municipal en la carretera de Magdalena de Cao, El Bruco, el responsable de servicios públicos informó que viene realizando diversos trabajos articulados con la empresa privada y el gobierno regional para mejorar las vías públicas con tierra amarilla. Y no solamente, mira, estamos limpiando esa zona, estamos limpiando acá la entrada, Cartabio también nos está apoyando por ese lado con maquinaria, porque queremos dar una vista pues mucho más agradable. Tú sabes que los bordos o no los costados de los caminos muchas veces están sucios de la caña que cae de los trailers que transportan. Entonces ya le hemos limpiado toda esa parte. Si tú te hablas dado cuenta, en estos momentos Magdalena de Cao se está trabajando el afirmado de sus calles, ¿no? Con maquinaria del gobierno regional, también la municipalidad está poniendo en su parte lo estamos haciendo en Nazareno, en Moncada, en Salamanca y ahora estamos aquí también en Magdalena de Cao para mejorar la transitabilidad, los caminos para toda la población. También informó que existen gestiones avanzadas con la empresa Cartabio y Casa Grande para una próxima campaña de arborización en Magdalena de Cao y anexos. Esto es una muy buena pregunta, gracias Kike. Te mencioné que estamos en una muy buena relación en ese sentido, ¿no?, con Cartabio. Tuvimos hace ya unos 15 días una reunión muy bonita con Kelly Baigorria Costa, la responsable, ¿no?, de relaciones comunitarias de Cartabio. De igual manera con Amparo, Amparo de Casa Grande. Amparo Saldaña Acevedo, mi amiga Amparo Yanet Saldaña Acevedo, nos encontramos en Cartabio, conversamos al respecto, algo de eso, y también nos ha ofrecido todo su apoyo. Igual ella me derivó con toda confianza para que lo coordine todo con don Jaime Salirrosa. Y ahí estamos. Entonces, Cartabio nos ha ofrecido una cantidad de árboles, que justamente por eso hemos hecho esta limpieza. Una vez que nos entrenen 200, 300, lo que tuvieran, vamos a proceder a la arborización de los ingresos, ¿no?, y salidas de Magdalena de Cao. Recuerda, Kike, que Magdalena de Cao es un destino turístico mundial. Claro. O sea, ni siquiera nacional. Yo, que estoy acá, yo soy chocopano, ahora trabajo acá, pero todos los días veo, todos los días, incluso ahorita que veníamos, venía aquí a, aquí al local de la municipalidad, estaban unos extranjeros, ¿no?, unos gringos, ¿no?, tomándose fotos. Todos los días vemos gente de diferentes nacionalidades, peruanos también, por supuesto, que visitan, la dama de Cao, que visitan el brujo.